Justamente vamos a hablar de un personaje que actúa en esa zona, porque en lo que se refiere a Lima Sur, solamente Villa El Salvador está dentro de esta declaratoria de emergencia, como si el resto del país no pasara nada cuando pasa alrededor de todo Lima y en todas partes. Bueno, vamos a hablar de Brian Alias, el mexicano. Lidera una organización criminal de extorsionadores en Lima Sur, justamente, pero él fue registrado ya en el año 2022 asesinando a un joven universitario. En aquella ocasión fue detenido por la división de homicidios e, increíblemente, una vez más, salió libre. El mexicano se cree intocable, bueno, así lo ha demostrado porque entra y sale de la cárcel. Se dedica a extorsionar a empresas de transporte, justamente, en Villa María del Trufo, recaudando, dicen, más de 50 mil soles al mes, solo por concepto de cobro de cubos. El reportaje de Cristian Manchero. Como se habrán integrado, los trujianos ya fueron nosotros, nos hemos sacado, arrancado a los trujianos. En Villa María del Triunfo existe un polígono conocido como El Paraíso. Paradójicamente, allí se vive un infierno. Un poco floro, tío, no te demores a responder. De otra manera, vamos a actuar ahí. Sabemos que salen a las 3 y 50 de su primer carro. Ya no son tan motivados, los tenemos bien ubicados a todos ustedes. Esperamos su respuesta. Lo que ve y escucha es simplemente escalofriante. Vamos a actuar ahí, donde sea, en Canadá, donde cobran la plata, hacemos todo ya, todo el sistema, como en la vuelta, simplemente, a ver, me inscripciono más. Repórtese, repórtese, porque si no vamos a avanzar, poco floro. Según la policía, la voz sería de alias El Mexicano. A través de este video quiere causar miedo, temor, zozobra en los trapordistas. Nosotros no lo vamos a permitir. Un criminal que, increíblemente, está libre, a pesar de que, hace dos años, fue detenido por homicidio calificado. El hombre de los tatuajes era el que comandaba el feroz ataque. Alonso cae al piso, se levanta rápidamente y trata de ponerse a buen recaudo. El mexicano es hoy el nuevo monarca de las extorsiones en Lima Sur. Yo, por el momento, no estoy trabajando, porque con todo esto que está pasando, con lo que suben a tentar a los carros, tenemos miedo de que puedan subir y dispararnos y nos caiga una bala perdida. ¿Quién es este siniestro ampón que publica en redes sociales sus amenazas? ¿Qué hace libre cobrando cupos a diestra y siniestra? Todos los detalles a continuación en Reporte Semanal. Si alguien se entera de que tú has hablado con nosotros, ¿qué pasaría? Si alguien se entera, yo sé que me iban a matar. Eric Brian Yufire Oré tiene 28 años y tantos alias como crímenes. Lo conocen como Loco Yufire. Chucky, y hoy por hoy, se autodenomina como El Mexicano. Tiene antecedentes por violencia física, microtráfico de narcóticos, daños materiales y asesinato. Estas imágenes serían la prueba de su delito. Eric Brian Yufire Oré sería el hombre que fue captado por varias cámaras realizando disparos durante un enfrentamiento entre barras bravas. Estas imágenes pertenecen al 13 de marzo de 2022. El mexicano y un grupo de delincuentes, vestidos con los colores del club Alianza Lima, atacan a un grupo de muchachos. Una cámara de seguridad ubicada a unos metros registró a la víctima sosteniendo una piedra que presuntamente usaría para defenderse. Sin embargo, no pudo hacer nada frente a la balacera que se desató en dicho barrio. Alonso cae al piso, se levanta rápidamente y trata de ponerse a buen recaudo. Alonso Guamaní acababa de culminar su carrera de administración de empresas. Tenía 25 años y aquella noche del 13 de marzo se topó con una turba de malvivientes. Las cámaras de videovigilancia registraron al mexicano sacando una pistola de su cintura y disparando a quemarropa a Alonso. El administrador se puso de pie, trató de recuperarse sin éxito. El chico penosamente falleció. ¿Has formado parte de alguna barra brava? ¿Se alianza, la búscula y está? En el 2012, sí. En el 2012, 2013, en el 2014 ya me alejé. Y en el 2022, pues, con arma de fuego, mata a otro barrista. La policía, en su oportunidad, la Policía Nacional de Perú lo capturó, lo capturó y lo impuso a disposición de las autoridades competentes. Ha estado en el penal, pero estamos en el 24, ya está fuera de las calles. Y ahora, ¿en qué rubro ilícito? Distorsión. Y este delincuente evolucionó. El mexicano fue plenamente identificado gracias a las cámaras que lo registraron. Seis meses después, la división de homicidios de la DIRINCRI lo detuvo. Fue procesado, le dieron prisión preventiva, pero al poco tiempo, increíblemente, fue liberado. A la izquierda es Paraíso. Y a la derecha es Loma. Pero todas estas son combis extorsionadas. Todas son combis extorsionadas. Y ahorita ahí, por lo menos... Todo el pago. ¿Y todo el día cuántas habrán? ¿50, 100? Más. ¿Y dónde están los mexicanos? Ellos vienen en la noche, vienen ahorita. Ellos mandan a su gente. El lampón regresó a Villamaría y se convirtió en sicario de los trujillanos, la facción limeña de los pulpos de Trujillo. Sin embargo, el mexicano era ambicioso. Es así como se abrió de esta organización criminal y fundó la propia, a la cual él la llama como la mafia. Este es el revelador testimonio de una víctima. El mexicano le cobra 17 soles diario a cada vehículo informal que trabaja en este paradero. Al mes recaudaría más de 30 mil soles. Además, tiene extorsionados a los dueños de una línea formal, a la cual le pediría casi 50 mil soles mensuales. ¿Qué zonas tienen ellos el control? Los chicos de ahora, los que han salido, están tomando el control de todo paraíso, de todo valle, la P, los carros paraderos informales y formales de San Gabriel, de lo que es todo paraíso, que sale la línea de la P. ¿Cuánto les cobran a ustedes por día? 17, 18 soles diario. Esos paraderos informales, solo los piratas. O sea, cada carro. Cada carro informal debe pagar 17 soles. Sí. Todo comenzó en el 2023. Hubo como, en un mes, como ocho muertos. Y la comisaría de Mariategui nunca hizo nada. Pamplona tampoco se reporta. Esto es tierra de nadie. Acá hacen lo que ellos quieren, vienen, matan, matan a un controlador, matan al otro llamador. Y así, entre ellos, se van matando. Y van poniendo más gente, y se van matando y van poniendo más gente. Como este malviviente salió impune de la muerte del administrador, no tiene reparos en publicar en redes sociales videos con armas, amenazando choferes y mostrando miles de soles que gana ilícitamente. Normal, el público en sus redes, abiertas, amenazando, amenazándonos a todos. Arriba, en Paraíso, estamos atemorizados por todo lo que está pasando. El enemigo del mexicano es el piojo. El malviviente es el autor de este video. Te voy a volar una combi y te voy a malear, ¿me entiendes o no? Quédate en tu cerro, que te tengo ubicado a ti y a tu familia. Si quieres pedir fuerza, acá te esperamos. Este sujeto menciona a los controladores, porque sabe. Los controladores mencionan que se deben adherir a él, que es una nueva administración. Nosotros ya tenemos avanzadas las investigaciones pertinentes contra este sujeto. Es un sujeto, por lo que se visualiza en el video, es un sujeto agresivo. Estamos en cuestión de días para la Policía Nacional de Perú, porque por ningún motivo vamos a permitir que este sujeto venga a coaccionar ni amenazar a los transportistas. La semana pasada cayó el piojo en una redada del Escuadrón Verde. Con el camino libre, no pasaron ni 24 horas para que el mexicano mande este aterrador registro. Como se habrán enterado, los trujillanos ya fueron nosotros, nos hemos sacado arrancados a los trujillanos. En cambio, administración, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la chamba? Hay que coordinar de una vez para que puedan trabajar tranquilos. Nosotros le vamos a dar la seguridad que ellos no les supieron dar. En el registro fílmico, el mexicano le dice que los trujillanos ya están fuera de circulación y desde ahora el cupo se lo deben pagar a él. El video enfoca cientos de municiones y pistolas. Una de ellas sería de uso militar. No estamos pagando nada. Vamos a ir, vamos a actuar ahí, donde sea. En su principal, o en Canadá, donde se cobran la plata. Hacemos todo ya, todo el sistema, como en la vuelta, simplemente en cambio de administración, nomás. Repórtese, repórtese, porque si no vamos a avanzar, poco floro. Amenaza a los choferes, envía cartas extorsivas a través a las empresas de transporte, a través del WhatsApp, utilizando diversos teléfonos que no se encuentran registrados. Pero ya nosotros estamos tras los pasos de este sujeto y así también como de todos sus integrantes. Así es, antes le pagaban a Piojo, a Pedro Bermúdez, a ellos, estaban encargados. ¿Y ahora? Después que le dispararon al señor Pedro Bermúdez, estuvo a punto de la muerte. Después de eso, tomaron el control de ellos, los mexicanos. ¿Cuál es el nombre del cabecilla? Brian Yufire. Las víctimas no tienen de otra. Deben pagar para trabajar, o mejor dicho, deben pagar cupos para no morir. Deben pagar para trabajar. Gracias. Gracias.